Es el partido de hoy, nos ganó bien Bolivia, nos ganó bien Bolivia. Pero el más profundo, para mí, es que refleja la decadencia del fútbol chileno. Cualquier situación que tenga que ver con un análisis futbolístico, no con algo que tenga que ver con una vergüenza, porque eso me parece que no tiene nada que ver, porque me parece que es un calificativo en la cual no merecemos nosotros. O sea, no merece el equipo, no merece los jugadores, no merece yo como técnico, no merece nadie. ¡Vergüenza lo que acabamos de ver! ¡Vergüenza! ¡Hueos jugadores sin sangre, hermano! ¡Sin sangre! ¡Están vistiendo la camiseta de su país, de mi país! Un papelón histórico de Chile. El equipo de Ricardo Gareca cayó de local 1-2 ante la selección boliviana. Con esto, la selección chilena se hunde más y más en la crisis deportiva y de resultados en la que está sumergida desde la eliminación en la Copa América. ¡Es lamentable! ¡Es triste! No sé si es vergonzoso, porque también le tenemos respeto a la escuadra boliviana. Pero claro, Chile como que le comienza a decir chau, chau, se despide del Mundial, porque hay que hacerse fuerte de local, hay que ganarle a rivales que comúnmente se le gana. Y Chile hoy no le pudo ganar a Bolivia, que ganó bien, hay que decirlo. La prensa chilena estalló contra el planteamiento de Ricardo Gareca y su comando técnico. En un partido que consideraban como el punto de inflexión para lavarse la cara y recobrar la confianza, Chile jugó uno de sus peores partidos, improvisó cambios tácticos durante el encuentro y sucumbió ante una selección que hoy tiene razones para soñar con el boleto del repechaje. Claramente el entrenador estaba confundido o está confundido. Las respuestas no fueron las que pudieran resolver un partido. Desde lo táctico, desde el cambio de sistema, desde una cuestión de actitud final. Es el partido de hoy. Nos ganó bien Bolivia, nos ganó bien Bolivia. Pero el más profundo para mí es que... La realidad nuestra dice que no es tan así. Que hoy quedó demostrado que Bolivia con más trabajo, con una forma... Con menos, este técnico acaba de sumir. Y con una forma de jugar que se la dio. Te gana bien, y te ganó bien. Uno puede hablar que el planteamiento fue horrible, porque esto lo comenté yo ayer. ¿Cuánto tiempo tiene Gareca para trabajar este planteamiento? Que uno le decía es ofensivo, pero es que hacerlo trabajar también. O sea, no por mucha gente que tú metes arriba, vas a ser muy ofensivo, que el primer tiempo no lo fue. Pero si tú te pones a ver también la actitud de cada jugador. Y la actitud no lo hablo por correr, porque yo sé que corren. Pero la actitud de ir a buscar el balón, la actitud de poder juntarse, la actitud de hacer una pared. La actitud de sacar un buen centro. Chile carente de ideas y nos propinan una derrota muy dolorosa. Porque estos son puntos que hay que después salir a recuperarlos. Entonces, fíjate que Bolivia, si no me equivoco, a ver si me ayudan ahí de la producción, a Bolivia le quedan seis partidos de local. Y ahora con este formato, con este formato, se clasifica con menos puntos. Se puede clasificar, ser un sexto y ir a un repechaje con 21 puntos. Bolivia, que va a seguir jugando ya en el campamento base del Everest en el alto, tiene una chance con estos tres puntos, con la victoria del otro día. Entonces, he fregado y se nos viene Brasil acá, muy difícil, y se nos viene en Barranquilla, Colombia. Los partidos hay que jugarlos y la verdad que estamos desilusionados, como ustedes, como toda la gente. Queda un poquito desilusionado del funcionamiento del equipo. Creo que está carente de ideas. Lamentablemente, el equipo no reaccionó en ningún momento del partido. Yo soy de dar vuelta a la página rápidamente, porque este partido te dejó bien poco en lo futbolístico. Te dejó bien poco en lo futbolístico, en lo anímico. Creo que hubo jugadores con falta de personalidad en algunos trámites del partido. Y como lo decíamos hoy día, en el mediodía, creo que Chile le está faltando jerarquía. Le está faltando el jugador que te maneje los hilos, el jugador que te maneje el partido. Creo que en estas condiciones yo preferiría morir con Vidal y Medell. Pero lo de Ede ha sido penoso, ha sido muy lejano a ser competitivo. Y lamentablemente, después de mucho tiempo, somos el escenario donde gana Bolivia. Esta expresión futbolística de hoy, en un partido que era de esos puntos que son obligatorios ganar, dejan a Chile, creo, fuera del Mundial. No sé que es temprano para decirlo, pero tendría que ocurrir un milagro futbolístico para pensar en que Chile va a clasificar jugando como estamos haciéndolo y pensando en el fixture que nos queda. De la misma forma, los hinchas chilenos explotaron contra su equipo y pidieron la cabeza de Ricardo Gareca en una bandeja de plata. Qué vergüenza el planteamiento de Gareca y, sobre todo, la actitud de los jugadores dentro de la cancha. En un segundo tiempo, cuando Chile va perdiendo, nadie pidiendo la pelota ni nada, que nadie se quiso hacer cargo del resultado, nadie tuvo los cojones para decir ¡Ey, aquí estoy yo! ¡Vamos a remontar este partido! ¡Nada! Hasta inclusive Bolivia nos dio un regalo, nos regaló un gol y ni aún así pudimos, hermanito. Marta 13, sea como sea, y no logramos conseguir. Yo tengo la preocupación de que ahora se ve muy complicado el poder ir al Mundial y eso es que esta especie, que es la más fácil, lo copilan 7. 7 de 10, hermano. Y nosotros estábamos allá afuera. Hay un 90% de probabilidades de no ir al Mundial y un 10% de probabilidades de ir. Obviamente, con ese 10% siempre vamos a tener fe y apoyar a la selección, obviamente, pero es prácticamente imposible que vayamos. Mi respeto para los bolivianos, felicidades que ganaron, pero para nosotros es una vergüenza perder ante Bolivia. Bueno, hay que destacar, como decía, a Bolivia, porque Bolivia también entró... No, así... En tanto, los jugadores de la selección chilena lamentaron la derrota, pero intentaron respaldar al comando técnico de Ricardo Gareca, asegurando que la crisis no es su culpa únicamente. Obviamente, el fútbol tiene muchas facetas. Lamentablemente, nosotros, como te... Yo te vuelvo a reiterar, para mí pasa un tema de confianza de cada uno, más allá del planteamiento del sistema que puede organizar Ricardo con 5, con 4, con 3. Es un tema de confianza. Si estamos con una confianza baja, es muy difícil, pero si puedo retomar esa confianza que tuvimos los primeros partidos de la era de Ricardo Gareca, creo que podemos retomar el nivel que hemos demostrado y que sabemos que tenemos. O sea, lo hemos demostrado, probablemente han sido amistosos y es así, pero tenemos que demostrarlo acá en clasificatoria, es que es donde vale. Es que no creo que sea la idea, tratamos de hacerlo lo mejor. Te vuelvo a partir, el equipo es totalmente nuevo, son ideas diferentes, jugadores diferentes, el equipo contrario también ha cambiado mucho, Argentina, Bolivia, Paraguay, todo. Entonces, son momentos que han cambiado en el fútbol. Tenemos que tratar de asimilarlo de la mejor forma, las críticas igual como dije anteriormente, y ver cómo podemos sacar esto adelante. En tanto, Ricardo Gareca en conferencia de prensa se mostró insatisfecho por el resultado, pues consideró que su equipo mereció ganar, y aseguró que esta derrota lo deja tranquilo por la actitud de sus jugadores. No, he tenido tanta derrota, tengo tantos años de trayectoria como técnico, porque he tenido tanta derrota que no podría explicarte cuál es la más dura, que me es dura, dura. Y lo que más me dolió en todo esto, es toda la expectativa que teníamos como grupo, de sacar este partido adelante, la gente, que la gente nos apoyó en todo momento, alentó en todo momento, y que no le pudimos dar la alegría de poder tener tres puntos. Se los dije en el vestuario, me queda una tranquilidad, la tranquilidad muchas veces hay derrota que a uno lo deja vacío. Esta derrota no me deja vacío, porque la actitud de los muchachos estuvo a la altura de las circunstancias, entregaron todo, dejaron el alma, en pos de poder revertir la situación, en pos de ganar el partido. No se dio, no se dio. Bueno, o sea, hay que seguir, o sea, no hay que bajar los brazos, hay que esperar a la vuelta otra vez. Pero es que yo quiero que me definan que es vergonzoso, que es vergonzoso. No, no, yo lo acepto, que no es vergonzoso, pero la decisión está. Vergonzoso sería para mí, si de pronto se agarran a trompada dentro de un campo de juego, si terminamos con expulsados, si terminamos, qué sé yo, sentando una imagen donde no hubo entrega, donde de pronto se bajó los brazos, no sé, o sea, quisiera saber que estamos en fútbol, estamos a nivel de selección, cualquier selección le puede ganar a cualquiera. ¿No le gustaron las actuaciones de Chile? Lo comprendo, lo entiendo, no hay problema, tenemos diferentes criterios. Yo tengo un análisis, o usted tiene un análisis. Ahora, saquemos el tema vergonzoso, no tiene nada que ver. Como dato adicional, hay que saber que la victoria de Bolivia es histórica, pues tras 31 años, 58 derrotas y 9 empates, la selección boliviana vuelve a ganar en condición de visita en las eliminatorias mundialistas. Ahora, Chile enfrentará a Colombia y Brasil en la próxima fecha doble. Primero jugará contra la canarinha el próximo jueves 10 de octubre, y luego tendrá que viajar a Barranquilla para enfrentar a Colombia el próximo 15 de octubre. Dinos en los comentarios si crees que tras este resultado, Chile se quedó sin opciones de clasificar al Mundial del 2026. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más contenido como este.